Viene pasando lo de 10 kilómetros, ya que los de 5 tienen otro trayecto, igual también los de 15, diferente el trayecto. En esta oportunidad estamos con los de 10 kilómetros, haciendo su paso entre Totoras y Sembríos, por acá parte de Trocha, de esta hermosa ciudad de Mocupe. Hay un regular número de participantes del Chiclayo Running. ¡Chiclayo Running! Tenemos a Ingrid desde Pomalca, otro pomalqueño, Dante Alarcón. Estamos con los 10 kilómetros. Competidores que están peleando por entre 10 kilómetros. ¡Chiclayo Running!